Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Es interesante que estamos viendo en el libro de Marcos la síntesis del Evangelio de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca y el llamado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando estudiamos también Apocalipsis, entendemos el mensaje de Dios como último llamado a los que vivimos en este mundo, a los que estamos viviendo en los últimos días. El mensaje del primer ángel también tiene esa síntesis. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. El primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado. Está anunciado el final del tiempo. Luego Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y agregó, arrepiéntanse y creed en el Evangelio. El ángel dice que el Evangelio eterno debe ser predicado porque el tiempo se está terminando. Y luego dice, adoren a Dios, teman a Dios, glorifiquen a Dios, al Creador de cielo y tierra. Así que hay un aviso del tiempo, hay un llamado a hacer un cambio en la vida y hay una invitación a creer en ese Evangelio, ese Evangelio eterno. El Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio son las palabras de Dios para los seres humanos. El Evangelio en síntesis es Jesús. Él es el Evangelio. Y Marcos está haciendo una narrativa de la vida de Jesús porque Jesús es el Evangelio en acción. Marcos desde el mismo inicio, desde sus primeros capítulos, comienza a narrar las cosas que hace Jesús. Porque Marcos va a presentar a Jesús como el Evangelio en acción. El Evangelio que los seres humanos debemos conocer. El Evangelio de las buenas nuevas, el mensaje de salvación de un Redentor, de un Mesías que llegaría a morir para dar salvación y vida eterna a los seres humanos, pero que también restauraría al ser humano. Así como Jesús realizó milagros con el propósito de restaurar físicamente a los seres humanos, también Jesús hace el milagro de restaurar al hombre para que vuelva a estar cerca de su Creador, de su Hacedor. Entonces Jesús presenta el Evangelio, dice Cread en el Evangelio, Él es el Evangelio, Él trae las buenas nuevas, Él trae el mensaje que las personas debemos conocer. Y es el Evangelio que el ángel dice que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del Evangelio es Jesús. Ese es el Evangelio que nosotros debemos conocer, la vida de Jesús. Para terminar, ¿qué es el Evangelio para ti? ¿Son solamente buenas noticias? ¿Se puede quedar solo en información? Sí, ya escuché las noticias, pero si el Evangelio no produce algo en nuestra vida, entonces no se cumple el plan de Dios. El Evangelio es Jesús, Jesús debe estar en nuestra vida. Al final, en una de sus cartas, Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, el que tiene a Jesús en su corazón, entonces este aceptó el Evangelio, recibió a Jesús, tiene la vida. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Cómo puedes hablar del Evangelio? ¿Cómo puedes predicar el Evangelio? La mejor manera de hacerlo es con nuestra propia vida, mostrando que Jesús ha cambiado nuestro ser, nos ha hecho nuevas criaturas y que Jesús nos está transformando para que un día lleguemos al reino de los cielos. Cuando Él vino, el reino se acercó y cuando Él venga pronto, nosotros estaremos en ese reino. Que el Señor pueda estar haciendo una obra en tu vida y que el Evangelio llegue a ser transformador. El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio Gracias por ver el video